Amigos como Como lo están viendo En el gage En el manómetro En este carro que estoy checando ahorita Pues el video Se trata de Reemplazar el La bomba de gasolina A este Toyota Cambry 2007 El problema que está teniendo el carro ahorita Este La presión de gasolina está muy Muy bajo No sé si lo Si se aprecia ahí pero está como en 30 En 30 3 por ahí está la La presión de gasolina En este carro Debería de ser 44 libras Y a la hora de De Acelerar el carro Baja No debería de bajar Más bien Este Debería de De subir un poco O mantenerse En los 44 PSI O por lo menos sobre los 40 Diría yo Pero este carro Pero este carro Este El problema que presenta este carro A veces no No arranca A veces Tengo que darle Tantas veces A tratar de arrancarlo Y así arranca Después de correrlo A más de una hora Y si lo apago Y si lo apago el carro Lo más seguro Es Que no va a arrancar Si lo ves Cuando lo acelero Baja Baja Entonces Lo que voy a hacer ahora Es Reemplazar El La bomba de gasolina Ahorita lo vamos a A ver lo que está marcando Los Los PSI Que está dando Ahorita El El manómetro Permítanme Lo voy a pasar aquí Porque No tengo a nadie Que me esté Checando Mientras yo Si ves Está bajando Rápido Rápido Aquí lo he adaptado Lo que es El El Manómetro Para checarlo Entonces Nada amigos Vamos a A reemplazar La bomba Y Vamos a ver Los resultados Del nuevo Que lo voy a poner Amigos Después de Haber quitado La La Asiento trasero Del carro Que justamente Debajo del asiento Está La bomba Pues vamos a Desconectar El arnés Aquí Y arrancar El carro Para que Vaya Vaciando La tubería De combustible Entonces Ahorita Lo que queda Es Pues Aflojar Esos tornillos Y sacar La bomba Para no hacerlo Muy largo El video Pues este Quiero Quiero Hacerlo Este Todo Reemplazar La bomba Y te voy a mostrar A la bomba Que Que Está Mal Porque Pues si es lo mismo Con el El nuevo Que le voy a poner Ahorita estoy aflojando Esto Pero para hacerlo Más rápido Permítanme Este Aflojar Todos Los tornillos Poner El viejo O sea El nuevo Y Pues Ver La presión De gasolina Que Que va a tener Después de esto Ahorita Regreso Entonces Muy bien Amigos Ya he instalado Lo que es La La bomba En realidad No es Una 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 bomba Nueva Sino Eso Lo he Comprado Usado Entonces Acabo De De Probarlo Y si Se mantiene Sobre Los 45 PSI En Estados Unidos Que son Las Libras Entonces Am Anteriormente Como viste En el video La bomba Anterior Que tiene El carro Pues solo Llegaba A 30 A 30 PSI Y Este Le voy a arrancar El carro Ahorita Y vas A ver Este Si ves Sube Sube A A 57 No Digo Este 47 PSI Que En el manual Del De Este Carro Dice Que Tiene Que Ser 44 PSI Entonces Am Ahorita Que Voy a Acelerar El carro Como Aproximadamente A Dos Dos Mil Quinientos Revoluciones Y vas A ver Que El 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 Gate Se va A Mantener Mira No se Mueve Para Nada El Gage Para Nada Ya Lo estoy Subiendo A 3000 Revoluciones Y el Carro El Gage Osea El Manómetro No Baja Pero Con El Anterior Bajaba Entonces Que Pase Que Cuando Aceleras El Carro Llevas Cuatro Pasajeros Osea Tres Pasajeros Contigo Pues El Carro Necesita Más Aceleración Para Que Corre A La Velocidad Que Se Requieren Las Carreteras Donde Uno Va Circulando Pues El 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 Carro Pierde Fuerza Porque Como Te Digo El La Presión De La Gasolina Pierde Entonces Ahorita Lo voy a Tratar De Pasarlo Aquí Lo que Pasa Que Lo Tengo Con Flash La Cámara Para Que Tu Ves Donde Lo He Conectado Esto Aquí Están Las Conexiones De Gasolina Si Lo Ves Ahí Ahí Está La Conexión De Gasolina Y Pues Ahí He Conectado Lo Que Es Este Que He Enventado Cómo Conectarlo Ya Que En Esos Carros No Trae Donde Conectar El Gage Permítanme Y Si Lo Ves Ahí Estos Son Antilles Sobre Los 47 Ahí Si Conexiones 48 Libras De Presión Cómo Cambiar La Bomba Pues Simplemente Es Destapar Esta Parte De Acá Aflojamos Los Tornillos O sea Desconectamos Este Arnés Que Está Aquí Y Le Desconectamos Y Le Ponemos En Marcha El Carro Para Que Vaya Vaciendo Lo Que Es La Tubería De Gasolina Y Menos Se Riega Aquí Porque Luego Huele Bien Frio En El Carro Y Este Pues Para Evitar Eso Tenemos Que Bueno Otra Cosa Que Tenemos Que Desconectar Lo Fallando La Bomba De Gasolina Realmente No Todo Esto Falla Pero Aquí En Estados Unidos Se Reemplaza Todo Esto También Se Puede Arreglar Como Dije Quitando Lo Que Es La Bomba Que Está Dentro De Este Pero Pues Como Yo Lo Lamentablemente Este No Se Vende Separado Se Vende Con Toda La Bombita Que Está Dentro Realmente Podemos Quitar Eso Y Repar Eso Pero Como Digo Yo Preferí Ponerlo Uno Completo Y Pues Si Ves Lo Que Son Los PSI Que Son Libras De Presión De A Ves No Arranca El Carro A Ves Me Cuesta Arrancarlo Y Pues Es Un Problema Amigos Entonces Ya Ahorita Pues Voy A Arrancarlo Otra Vez Y Se Escucha Que Si Tiene Fuerza El Arranque Pero Anteriormente Quedaba Como Y Después Arrancaba Y Cuando Digo Que Cuando Manejo El Carro Después De Ya Como Que Si No Tuviera Gasolina Pues Nada Amigo Para Que No Se Largo El Video Ojalá Que Te Sirva De Ayuda Y Suscríbete A mi Canal Aquí Termina El Video De Este Proyecto Que Es Reemplazar La Bomba De Gasolina Cuanto Tiempo Tardé Yo Para Hacer Esto Sin Grabar El Video Como Media Hora Amigos No Es Mucho Tiempo Anímate A Hacer Para No Tener Errores Y Pues Te Ahorras Un Centavito Y Entonces Nada Amigo Cuídate Hasta Luego Un Nuevo Proyecto